a ver pancho donde estamos en la calle de san antonio que vamos a visitar por acá vamos a visitar una hacienda de las meras antiguas por ahí unos 200 y 300 años de antigüedad 200 y 300 años pero aquí más de 200 años de las paredes si te fijas era de dobles de dos pisos de dos pisos y de esa parte de las viguetas que tenía wow ya pues se está acabando y no lo van con el agua y el deterioro de paso de los años donde quedó el nivel de la puerta de todo lo que se ha tapado de o no era así no se bajó o de cosas que se usaba más o menos era de ese autor el cuarto y le quita una piqueta y una puerta en el segundo piso el segundo piso ya sí que tenía que estar todo muy muy resguardado para como en este tiempo ya andaban en revolución y aquí estaban las tablitas todavía que se usaban para que usaban el segundo piso ahora para subirse ahí sí tenía esos escalones todo y se subían para arriba pero que ya se ha ido deteriorando todo wow esta era parte de la hacienda pues esta era la casona la parte de la casona la casona grande de la hacienda todo esto de aquí sí porque era parte de de la tienda de la hacienda o de la hacienda aquí se retira donde queda a la altura de la puerta ya de lo que se ha ido se ha ido aterrando cenas ¿ahí qué? le llamaban a las cenas a las cenas le dieron más tiempo para guardar hasta si cosillas así y esto era parte del patio todo esto de aquí sí el cortado aquí esto era lo que era le llamaban el saguán esto era lo que daba para la para la iglesia para donde está el templito allá es donde daba estaba nomás que te digo le taparon le arreglaron para que arreglaron nomás el templito pero esta era parte de la entrada ¿este qué es? otro cuarto otro cuarto ese era en un montonal era grande entonces casi todo era de como fortaleza ¿verdad? una fortaleza como dice que había muchas guerras en esos tiempos que sí andale entonces como tipo fortaleza no le pudieran entrar fácil se encerraban con un tipo fuerte aquí está parte también de de lo mismo están las billetas que se digo está el doble piso que tenían era uno bajo y otro arriba ok destruyendo se está ya destruyendo nadie lo ha mantenido no lo ha mantenido te digo a mí me tocó cuando estaba chavillo todavía conocerla cuando estaba todavía bien más o menos ahí que estaba todavía que se podía habitar o todavía se podía habitar en esos tiempos pero qué cosa que nuestras historias las dejemos ¿verdad? acabar así de como está que era yo pienso que era parte de la cocina o algo así o otra sala todo esto ¿todo esto qué? todo esto era parte que yo aquí así se había sido pienso creo yo que aquí ha sido parte de de la cocina sala lo que era si te miras cómo está todo si pues era cómo anda acá todo esto ya de altura o sea de lo que se ha destruido se ha acabado y aquí está la si miren más aquí aquí está para que vean lo grande que está y así es como lo lo hacemos por acá entonces esta es la parte de lo que me comentabas que del templo si y aquí todavía tienen misa si todavía 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 hay misa pues yo soy Frankie López aquí con Francisco Navarro este vinimos a visitar aquí hoy que vinimos a visitar la hacienda del valle de San Antonio que bonito de poder venir y la verdad de poderlo grabar pero también qué tristeza sí de ver que se está destruyendo todo y tristeza de que no se pueda rescatar y no hay nadie quien quien lo haga por rescatarlo por rescatarlo ojalá que haya más gente por allá y comparten este video para ver si podemos rescatar más de estos lugarcitos o aunque sea grabarlos en video para el futuro pues ya el que sea ahí estamos hasta la otra sale